Bienvenido, bienvenida a este refugio de serenidad nocturna donde las historias antes de dormir son como una suave brisa que acaricia el alma guiándote hacia un descanso reparador y una renovación interna. Antes de comenzar con la meditación y el cuento me gustaría tomarme un momento para agradecerte de todo corazón cada palabra que me dejas, cada mensaje que envías. Quiero que sepas que leo todos los comentarios. En algunas plataformas los puedo contestar, en otras no. Por este motivo aprovecho este momento para agradecerte a ti. Si a ti que me has escrito un me ha encantado, a ti que me has dejado un comentario y me dices que te ha gustado mucho pero que no has llegado al cuento porque te has quedado dormido o dormida antes, a ti que me has dejado un gracias, a ti que me has escrito un email que me ha conmovido contándome tu historia, me gustaría que supieras que mientras voy haciendo la meditación y el cuento me vienen todos los comentarios a la cabeza y me emociono porque sin duda si este bonito proyecto sigue adelante es por todos y cada uno de vosotros los que apoyáis el podcast en las diferentes plataformas, dando un me gusta, comentando, compartiendo con vuestros seres queridos, cuando suscribís. No quiero extenderme mucho porque sé que queréis ya la meditación. Quiero que sepas que este podcast no sería posible sin ti. Es increíble como a pesar de la distancia estamos aquí compartiendo este momento de tranquilidad y de conexión. Ahora sí, deja que cualquier preocupación se desvanezca. En este refugio de paz te invito a desconectarte del ajetreo del día. Es el momento perfecto para relajarte, liberar tensiones y permitir que tu mente y cuerpo se entreguen al descanso. Así que déjate llevar por el fluir de las palabras y las notas musicales. Permite que te guíe hacia un estado de serenidad donde los sueños se tejen con hilos de tranquilidad. ¡Gracias! 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 Siente por la boca mientras visualizas el número ocho disolviéndose suavemente en el aire. Siente como tu cuerpo se relaja un poco más con cada exhalación. Siente como tu cuerpo se relaja un poco más con cada exhalación. Siente como la tensión comienza a desaparecer de tus músculos. Mantén la respiración permitiendo que la calma te envuelva por completo. Exhalando suelta el número seis y deja que cualquier preocupación se disipe con él. Sigue respirando profundamente permitiendo que tu cuerpo se relaje aún más. Inhalando visualiza el número cinco. Siente como cada inhalación te lleva más profundamente hacia un estado de tranquilidad y de paz. Mantén la respiración permitiendo que la calma te envuelva por completo. Exhalando lentamente libera cualquier tensión restante con el número cuatro. Siente como tu cuerpo se vuelve más ligero y relajado con cada respiración. Inhalando profundamente visualiza el número tres. Siente como la respiración. Siente como la respiración llena tus pulmones de aire fresco y serenidad. Mantén la respiración. Mantén la respiración permitiendo que la calma se expanda por todo tu sed. Exhalando suavemente deja ir cualquier preocupación con el número dos. Siente como te liberas de cualquier peso emocional y te sumerges aún más en un estado de relajación profunda. Continúa con esta respiración suave y consciente mientras visualizas el número uno. Inhalando profundamente visualiza el número uno. Siente como te sumerges más profundamente en un sueño reparador y tranquilo. Exhalando lentamente libera cualquier tensión restante. Siente como tu cuerpo se vuelve más ligero y relajado con cada respiración. Ahora que te encuentras en un estado de profunda relajación lleva tu atención a tu corazón. Toma un momento para reflexionar sobre las bendiciones en tu vida y los momentos por los que estás agradecido o agradecida. Recuerda personas, experiencias y momentos que te han traído alegría y felicidad. Siente la gratitud que te surge en tu corazón al reconocer estas bendiciones. Permite que te envuelva completamente como un abrazo cálido y amoroso. Toma tu tiempo para saborear esta sensación de gratitud, permitiendo que te lleve hacia un estado de paz y serenidad aún más profundo. Mantente en este estado el tiempo que deseas, permitiendo que la gratitud nutra tu alma y te lleve suavemente hacia el sueño reparador. Amén. 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 mar azul vivía una mujer llamada Sofía y un joven aventurero llamado Mateo. Sofía era una pescadora apasionada y una observadora de la belleza natural que la rodeaba. Todos los días al final de su jornada de pesca se dirigía a un acantilado donde podía contemplar el atardecer sobre el océano, mientras que Mateo, un apasionado del mar, siempre había sentido una profunda fascinación por los faros. Un día, mientras Mateo navegaba en su velero cerca de mar azul, divisó un faro en la distancia y decidió acercarse para explorarlo. Mientras se acercaba al faro, una tormenta repentina lo atrapó y lo dejó naufragando en las aguas turbulentas cerca de la costa. Fue entonces cuando Sofía, desde la costa, divisó la luz intermitente del faro y se dio cuenta de que alguien necesitaba ayuda. Con valentía y destreza, se lanzó al mar y rescató a Mateo, llevándolo a salvo a la orilla. Durante su tiempo juntos, Sofía y Mateo compartieron historias sobre el faro y lo que representaba para ellos. Para Sofía, el faro era un símbolo de esperanza y seguridad, una guía confiable que iluminaba el camino a casa en medio de la oscuridad. Para Mateo, el faro era una inspiración, un recordatorio constante de la fortaleza y la belleza del mar. Pero la verdadera lección llegó cuando una violenta tormenta azotó la costa, poniendo en peligro las vidas de los habitantes del pueblo. Sofía, recordando la luz reconfortante del faro, lideró a la comunidad en un esfuerzo por proteger sus hogares y salvar a quienes estaban en peligro. Mateo, inspirado por la determinación de Sofía y la constancia del faro, se unió a la lucha, demostrando coraje y compasión mientras ayudaba a sus nuevos amigos. A medida que trabajaban juntos para superar la adversidad, Sofía y Mateo, se dieron cuenta que la verdadera riqueza se encuentra en el espíritu y la generosidad. Descubrieron que, al igual que el faro que guía a los marineros a salvo a través de las aguas turbulentas, cada uno de nosotros puede ser un faro de luz para los demás en tiempos oscuros. Después de la tormenta, el pueblo se unió en gratitud por haber superado la adversidad juntos. Mateo decidió quedarse en mar azul, donde encontró un nuevo hogar y una nueva familia en la comunidad de pescadores, y Sofía ganó un amigo para toda la vida. Y así, la historia de Sofía y Mateo nos recuerda que a veces las mayores aventuras y las lecciones más importantes se encuentran en los momentos más inesperados. Al igual que el faro que brilla en la oscuridad, debemos buscar en nuestras vidas aquellas personas o cosas que nos guíen y nos inspiren, y también ser un faro de luz para los demás. Porque en la unión de personas, de corazón noble, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío, y la esperanza para un futuro lleno de posibilidades infinitas. En esos momentos de incertidumbre y confusión, ¿qué faro ilumina tu camino? ¿Es la sabiduría de un ser querido, la perseverancia ante la adversidad, o tal vez una fe inquebrantable en un destino mejor? Reflexiona sobre los faros que te guían en la oscuridad, y cómo su luz nos recuerda que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay esperanza y guía para quienes están dispuestos a verla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.